¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Y hoy vamos a volver a hacer un vídeo porque llevábamos ya un par de directos, queríais vídeos A mí también me ha molado hacer directos, pero bueno, hoy me ha apetecido hacer un vídeo Y hoy lo que vamos a hacer es un poco de exploración, ¿vale? La mina infinita, esa la que llevamos dos o tres episodios, aún no está acabada Es que aún no está acabada, es que a lo mejor quedan cuatro o cinco caminos diferentes para ver Pero es que lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a dejarlo de momento apartado Y hoy lo que me apetece es hacer un poco de exploración, un poco, pues ver qué estructuras encontramos por el mundo Ver si encontramos algo que nos pueda llegar a interesar, donde podamos conseguir algunos objetos interesantes Y bueno, también enseñaros que vamos ya, bueno, esto creo que ya lo vimos en directo, la armadura entera de remiendo Pero ahora además tenemos ya una espalda de hierro con remiendo Llevo un pico con toque deseado con remiendo por si encontramos tortugas, que es por eso que llevo hierba marina Y bueno, también le he puesto remiendo a las cizallas y algo más que haya puesto, al hacha Sí, creo que con eso lo tendríamos todo listo El pico de diamante El pico está como está, el pico está como está, ¿vale? Estaba a nivel 20 y pico, estaba a nivel 20 y pico y me he gastado bastantes niveles en ir poniendo remiendo todo Pero creo que va a ser interesante Antes de irnos a explorar me gustaría enseñaros algo que tenemos aquí detrás Algo que tenemos aquí detrás Y es ese señor Me he traído un aldeano para acá, ¿vale? Porque estaba poniendo allí atriles y no se transformaba en ningún bibliotecario Y he dicho, a ver, hay muchos aquí que no tienen profesión y no se transforman en nada No sé muy bien por qué es Y me lo he decidido traer hasta aquí, ¿vale? Con la vagoneta y tal, ha sido bastante sencillo Y aquí está Aquí tenemos a este señor Y lo que iremos haciendo pues será ir cambiando los encantamientos de este hombre Tenemos aquí una trill Y cuando quiera cambiarle, bueno, los encantamientos, los intercambios Pues se los iremos cambiando, ¿vale? Ahora, por ejemplo, tiene puñetazo 1 Que me vendría bien para el arco El arco tiene ahora mismo puñetazo 1 Si le añadimos puñetazo 1 Se convertiría en puñetazo 2 Por eso ahora mismo, pues lo tenemos aquí a este hombre Sin más, ¿vale? Sin más, este hombre lo tenemos aquí Me gustaría ir subiéndolo de nivel Así que fuera de cámara seguramente voy a ir recogiendo bastante caña de azúcar y tal Para que suba de nivel Y nos dé varios encantamientos, ¿vale? Cada vez que yo lo cambie Y poco más Cuando le quiera cambiar el encantamiento Pues ponemos de nuevo la trill Y así pues hasta que me dé un libro que me interese Como de momento este puñetazo 1 no me interesa Lo vamos a dejar Y ahora Vamos a irnos Ahora nos vamos a ir No sé si tirarme por algún sitio ¿Desde aquí llegó el agua? Uf Buena pregunta Buena pregunta, sí Desde aquí llegó el agua, ¿no? Vamos a ir por aquí Vale, desde aquí llegó el agua de sobra Bueno, veis el mapa Voy a intentar explorar Las zonas que estén dentro de este mapa ¿Vale? Ya exploraremos el resto Pero de momento Si tenemos este mapa Pues Nos vamos a ir por ahí adelante Por ejemplo Por ejemplo, ¿vale? No tengo ninguna preferencia Simplemente quiero explorar un poco Quiero ver si encuentro tortugas Por ejemplo Me gustaría encontrar un bosque de bambú Porque nunca he visto uno Y... Bueno, pues eso Pero vamos a dar una vuelta Llevo riendas Sí, llevo riendas Y ya está Nos vamos a ir simplemente Como llevo el... He cogido el pico con toque de seda Por si encontramos tortugas Vamos a hacer que tengan huevos Y esos huevos Nos los vamos a llevar Con el toque de seda El tema vayas, tío El tema vayas Es un poco molesto La verdad Es un poco molesto Que te enganchen de esa maneta A ver, por aquí A ver, por aquí vamos a sitio conocido Vamos a tirar por aquí por el bosque Hay piedra ahí Pero sin más Vale, estos bosques de roble oscuro Es donde pueden aparecer las menciones De hecho ya Conocemos la ubicación de la mención Aunque todavía no vamos a ir Tampoco vamos a ir al nether Esto, a ver Sé que tengo plantaciones Pero si me lo puedo llevar De momento yo vamos a ir yo, ¿vale? Si en algún momento veo que... Que tengo que tirar algo Pues tiraremos eso El tema del barco Hay que decir Que no habría estado mal, ¿eh? Hay que decir que no habría estado mal Oye, hay que decirlo Pero bueno, da igual El tema del bibliotecario Pues va a estar bastante bien Porque realmente Con tener un bibliotecario ahí Al lado de casa Es suficiente Porque es lo que digo Poniendo la trill y eso Va a ir cambiando los encantamientos Bueno, o los libros encantados Que te da Tema de gatos, tío Tema de gatos ahí en el pueblo, ¿eh? Aparecen muchos gatos en el pueblo Pero nunca llevo pescados Hay pescados por aquí, tío A día de hoy no hace falta cañas Si encuentro pescados aquí Los reviento Pero no veo nada Pues no veo nada Pues... Pues lo siento mucho El gato se quedará ahí Tío, algún día pillaré Un gato del pueblo Es que siempre me acuerdo De los gatos Cuando estoy ahí fuera de cámara Sí, la verdad es que me gustaría Hacerlo dentro de cámara Para que no me vamos a engañar Mira, por aquí tenemos nieve Creo que es el primer Bioma nevado que vemos Si no me equivoco Debería serlo Sí En la nieve ahora Pueden aparecer Iglus Pueden aparecer iglus En los iglus pueden aparecer Aldeanos zombie Y eso puede ser interesante Pueblo Sí, 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 sí Eso es un pueblo A ver A ver A ver Eso es un pueblo Sí Sí, sí, sí No he dicho ninguna mentira Eso es un pueblo Pero me rienta a este pueblo Bueno, pues Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo Y a ver hasta qué punto Nos puede rentar Hacer un camino hasta este pueblo O igual este pueblo Está demasiado lejos Que es lo que tiene pinta Está el agua Está el agua congelada, tío Bueno, aquí hay calabazas plantadas Cosa que no me interesa demasiado Y aquí tenemos un cofre Hostia, la verdad es que Quede calabazas, ¿no? Ah, hombre El hacha hay que decir Que no la tengo yo Para gastarla mucho Vamos a ir quitando Unas calabazas de aquí Para hacer un poco de camino Las calabazas No, no, estoy pensando Las calabazas me las voy a llevar Sí, sí, sí Esta está Vale, esta es calabaza tallada Las calabazas talladas Que no sé cómo se hacen No sé cómo se hacen Las calabazas talladas, la verdad Me voy a llevar las calabazas Porque hay aldeanos En el pueblo Que no se intercambian calabazas Tengo la hecha a punto de romperse Y es una hecha con remiendo Vamos a guardarla Vamos a guardarla Y ya Ya cogeremos experiencia De algún lado para repararla Sí, es un poco tontería Esto que he hecho Sí En fin Bueno, hemos cogido unas cuantas calabazas Tampoco nos hace falta más Ahí teníamos zanahorias Aunque ya encontramos Bueno, la encontramos Nos las dio un zombie Y aquí tenemos una mesa de herrería, ¿no? Esto es una mesa de herrería Y vale, pues aquí tenemos algo de hierro Bueno, no es mucho Pero pues eso que nos llevamos, ¿no? Es gratis No me voy a dejar de llevarme esto gratis Me he dejado un palo Vamos a llevarnos el palo Y nos llevamos un par de lingotes No es mucho No es mucho Es una realidad que no es mucho Pero ahí estamos ¿Qué me cambias, señor? Me cambia trigo No sé qué es lo que pasa Con los del pueblo Los del otro Que ya no me cambian nada, tío No sé qué les pasa Pero no me cambian ya remoletas No me cambian Calabazas Bueno, calabazas sí Pero no me cambian sandías No sé muy bien por qué Aquí tenemos otra casa Este pueblo Tengo que decir que es la primera vez Que lo veo Así de esta forma Menudo robo que te voy a hacer, crack A ver A ver Que tenemos tres stacks de esmeraldas Es una realidad Pero, tío Si es gratis Pues hay que cogerlo Hay que cogerlo Y, por supuesto, nos vamos a alegrar, ¿no? Aunque sea algo que Que no sea del todo importante Estoy pensando una cosa A ver A ver Yo no es por haceros un feo Pero viendo que me voy a ir Un rato a dar una vuelta Igual Igual me renta Llevarme esta cama Igual esta cama Me la acabo llevando ¿Sabes? Oye, cuando quieras, ¿eh? Por cierto Hay aquí Algo ¿No? Solo tiene una mesa Tampoco parece No es muy grande el pueblo, ¿eh? De hecho, creo que no hay nada más en el pueblo Solo hay dos casas en el pueblo Es un pueblo De dos casas Hostias, aquí me ha quitado Me ha quitado el sitio El pequeño Es un pueblo de dos casas Donde hay Dos alienos Y este pequeño Pues me parece Sinceramente me parece un poco lamentable, ¿eh? Con todo el respeto, ¿eh? Con todo el respeto Pero a mí me parece un poco lamentable De hecho, no sé si hay dos o uno ¿Qué? ¿Alguien? Bueno, no sabría deciros si hay dos o uno, ¿eh? Hay un conejo Un conejo blanco No sé si es un conejo de las nieves A saber Bueno, a la cama me la voy a llevar, ¿vale? Gracias por... Gracias por esto Aunque os la estéis robando Gracias Madre mía Las bahías molestan bastante Y nos vamos a ir Ah, mira Pues esto no lo había visto yo Esto es otra casa, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bueno, escaleras y todo Y con nada aquí arriba Aquí arriba no hay absolutamente nada Pues vaya... Vaya... Vaya lo que sea esto Que no tengo muy claro tampoco lo que es Aquí hay una puerta ¿Qué pasa? Que tiene dos entradas Es un poco raro, ¿eh? Es un poco raro esto Eh... Bloques Dame... Dame bloques Vamos a hacer... Bloques de estos Y voy a subir a ver si hay algo Voy a subir a ver si hay algo Aunque no parece No, no parece que haya nada, ¿eh? A ver, hay que decir que es un pueblo Un poco deprimente En este pueblo A este pueblo yo creo que Tampoco nos interesa demasiado venir Un lobo No llevo huesos Porque siempre cuando encuentro lobos y Y gatos o Ocelotes Nunca llevo nada, tío No lo sé No me preguntéis por qué Me voy a salir del mapa Si voy por aquí, ¿verdad? Sí Puedo ponerme a pillar hielo Porque llevo el El pico con toque de seda Pero de momento De momento vamos a pasar Puedo seguir para allá, ¿no? Puedo seguir para allá Pero no mucho más Sin salirme del mapa, ¿eh? Prefiero no salirme del mapa Es así He visto peces, ¿eh? He visto peces ahí No os rayéis Pero ahora mismo no hay ningún gato aquí Y peces tengo en casa Vamos a ir por aquí Estamos a punto de salir Joder, joder ¿Qué ha pasado ahí? Ojo, que esto es Vale, que esto es una cueva de estas Esto es una cueva de estas Que está en el agua No me gusta mucho Pero bueno, supongo que con pociones de respiración Bueno, pociones de apnea y eso No habría problema para venir aquí ¡Hombre! ¡Lortugas! Pero no os vayáis Pero no os vayáis Pero no os vayáis Ven para acá Ven para acá ¿Qué tengo? Tengo ¿La otra dónde se ha metido? Tío, la otra se ha mirado Pero no te pires, tío Se ha mirado la tortuga Esta me había mirado Ven, ven para acá Ven para acá Ven para acá Pero necesito otra tortuga, tío Porque una tortuga sola no hace nada, ¿no? Que yo sepa Una tortuga sola no hace nada Necesitas dos, creo Y la otra que había aquí hace un momento Se ha mirado A ver ¿Te podemos hacer aquí una cueva en un momento? A ver ¿Te podemos hacer así? Rápidamente ¿La tortuga no solta, no? Sí, sí, salta Sí, salta Sí, salta Eh, eh, eh Tranquila, tranquila Ven para acá Ven para acá Ven para acá Te necesito aquí, ¿vale? Te necesito aquí Eh, rápido, rápido Vale, vale A ver, cubriéndola aquí ya lo tenemos Vale Y por aquí no puede salir Porque creo que necesita un par de bloques Ah, vale Tenemos a la tortuga aquí Ahora Necesitamos a la otra tortuga Que se ha pirado Que se ha pirado Y que no la vamos a encontrar ni de coña Tío Eh, joder Teníamos aquí a las dos No sabía que con la hierba Directamente a la mano Te iban a seguir, ¿eh? Pensaba que no Pero sí Me ha seguido esta Lo que pasa es que, claro Con una sola no hacemos nada Hay un ahogado ahí O sea, es que la flecha pierde, ¿eh? La flecha pierde, ¿eh? Para el agua es claramente mejor el trionter Lo que pasa es que como no lo tengo con lealtad Para que me vuelva Mejor me estoy quieto Tío, una tortuga No hay ninguna tortuga por aquí Por la zona, en serio Tío, una tortuga Me gustaría saber dónde se ha ido La que estaba aquí hace un momento Tampoco ha podido ir súper lejos Bueno, de momento no vamos a hacer nada Esta la vamos a dejar aquí encerrada Y poco más ¿Le voy a dar alguna hierba? A ver Joder, no llego desde aquí Si quito este bloque puede salir No, no, no puede salir, ¿no? No, necesita otra Necesita otra, pero Pero no hay otra Necesita otra, pero no hay otra Es el problema en este momento A ver, yo lo voy a dejar aquí encerrada Seguramente va a despaunear Pero... Pero tampoco vamos a estar aquí media hora esperando Que aparezca otra tortuga No vamos a ir, ¿vale? No vamos a ir, me da pena Me gustaría... Me gustaría tener huevos de tortuga Y ponerlos por allí por casa Vale, y tener tortugas en casa Pero ahora mismo no es viable Voy a matar a ahogados Sí, ¿por qué no? Vamos a matar a ahogados Hola, ¿qué tal? Así me da un poco de experiencia Vale, experiencia Que vendría bien para el hacha, claro Pero yo creo que lo mejor ahora mismo Es que mate con el arco La experiencia la pille con el hacha Creo que ahora mismo es la mejor idea Sí, creo que... Creo sinceramente que sí Vale, aquí no hay tortugas, tío No hay tortugas En ninguna parte No hay tortugas en ninguna parte, tío Pues nada, nos olvidamos de las tortugas Ya encontraremos tortugas en otro sitio, ¿vale? Tenemos la isla esa que había al lado del barco hundido Ese de donde morí Y por allí, pues, en principio Deberían salir tortugas O sea, salieron tortugas en su momento Puede que vuelvan a salir por allí ¡Un nuevo pueblo! ¡Madre mía! ¡Joder! Estructuras así importantes no estamos encontrando, ¿eh? Pero pueblos Todos los que quieras Tercer pueblo que encontramos Tenemos el nuestro Que está ya fortificado Ya está ahí Preparado a tope Tenemos el que hemos encontrado ahí en la nieve Y tenemos este Este nuevo Pues, pues, vale Pues otro pueblo más ¿Qué querés que te diga? Otro pueblo más Y no parece No parece pequeño ¡Qué cantidad de vacas hay aquí, ¿no? ¡Pero una cantidad de vacas increíble! Mira, se ha cruzado el cerdo Tenemos infinidad de arcos Así que Puedo hacer esto Todo lo que quiera Vale, estamos haciendo aquí una matanza Que quizá Quizá no es Muy bonita Vale, pero Es una matanza necesaria Es así Es una matanza necesaria Vale Vamos a pillar el hacha Y vamos a ir pasando por toda la experiencia Y vais a ver Como el hacha en principio No llevo espacio No llevo espacio Porque llevo dos semillas Y los brotes de abeto Los brotes de abeto Se van a quedar ahí también Prefiero llevarme la comida No voy a poder pillar las chuletas de cerdo Las chuletas de cerdo nos vienen bien, tío Nos vienen bien ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Podríamos tirar esta pala de piedra A ver, me gusta Me gusta optimizar todos los recursos Y si tengo la pala de piedra Gastar la pala de piedra Aunque tenga ya una de hierro Pero hay que hacer hueco Hay que hacer hueco Y es lo que hay Vale ¿Dónde más he matado vacas? ¿Dónde más he matado vacas, tío? Por aquí delante Ah, aquí he matado alguna Vale, sí, por aquí El cuero nos va a venir bien Para hacer libros Porque ahora mismo, pues Estamos bastante escasos de cuero Es así Mira, aquí hay más Oye, el hacha ya está... Estáis viendo que se repara, eh Se repara a perfección el hacha, sí Estoy siendo irónico, eh Estoy siendo completamente irónico A ver También hay que decir que Los animales No es que den mucha experiencia Vale, pues Mira, aquí tenemos Una cantidad de adeno Increíble Una cantidad de adeno Que no me cabe ahora mismo En el inventario Pero ojo al pueblo, eh Ojo al pueblo Bueno, 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 bueno Pero esto es otro pueblo Esto es otro nivel, eh Esto es otro nivel de pueblo Esto no tiene nada que ver Con el pueblo de mierda Que tenemos nosotros Pero hay que decir También que el otro pueblo Nos pilla mucho más cerca que este Pero este pueblo Este pueblo Deja muy mal Deja en muy mal lugar Al otro, eh Bueno, tenemos caballos No me voy a llevar caballos desde aquí De hecho, con las monturas Que hemos ido encontrando Se los he ido poniendo Los caballos que teníamos Allí en el establo Así que Tenemos ahí a... Tenemos varios caballos ya Esto no me interesa Así que los voy a matar Y ahí ya se ha reparado Un poco el hacha Ya por lo menos se ve un poco rojo Gracias No era tan difícil ¿Verdad? Había matado yo Un caballo por aquí, ¿no? Vale, he pillado experiencia Supongo que es el caballo Que he matado Vale, vámonos Vámonos al pueblo A echar un ojo A ver si Hay sobre todo La casa del herrero, ¿no? Que es Es la mítica La mítica es la casa del herrero Eso es así Mira, aquí tienes carbón al lado Estos son telares Ah, mira Que estos tienen Tienen utilidad No sé Es que hay algunos objetos De estos De los aldeanos Que tienen utilidad Otros que no Sería conveniente dormir, ¿eh? He visto un bibliotecario ahí No sé si un creeper Había visto verde No, no es un creeper Voy a dormir porque Me gustaría mantener A los aldeanos aquí Vivos Aunque, bueno Aunque Con que sobrevivan Unos pocos No habría problema Porque se pueden Con camas y tal Se pueden Reproducir los aldeanos Vamos a dormir En esta casa, por ejemplo Ya que no hay nadie No hay nadie No hay camas aquí Ni nada Y nos vamos a salir En principio No debería haber aparecido Ningún enemigo Hay un galen de hierro por allí Y ojo aquí Mira, tenemos un par de caballos, tío Vale, pues a los caballos Me los voy a matar A las vacas, sí Te digo más Voy a matar a estas dos Pero voy a dejar a las otras, ¿eh? Sí, voy a matar a estas dos vacas Pero voy a dejar Vivas a las que hay en el otro lado Ya que están encerradas Las vamos a dejar aquí ¿Por qué no? Oye, igual en un futuro Acabamos viniendo aquí Tenemos un bibliotecario aquí De la hostia Y tenemos aquí unas estanterías Que me están llamando la atención, ¿eh? Me están llamando la atención Vale, hay un bibliotecario No sé dónde estará Pero aquí tenemos unas estanterías Y aquí unas puertas que llevan a... Al balcón Bueno Pues ahí está eso ¿Los libros? ¿Me los podría llevar? Sí ¿Me los voy a llevar? No No porque no quiera Es que ahora mismo Pues tampoco veo necesario Llevarme estos libros O sí Uy Este intercambio de canalización Me mola, ¿eh? Canalización es para el tridente A ver Lo puedo conseguir yo En cualquier momento Esto es así ¿Vale? Esto es así Yo esto lo puedo conseguir En cualquier momento Pero si lo tenemos aquí a mano Pues lo conseguimos ya Canalización en principio Es para que cuando haya una tormenta El tridente como que absorba Los rayos Y... A los enemigos que ataque Que ataques Eh... Pues le caigan rayos Claro Un detalle que yo no he tenido en cuenta Es que canalización Es cuando este hombre Este a nivel 2 Eh... Vale, bueno Pues me he llevado libros Me voy a llevar todos los libros que hay Llevando tres libros Me llevo Me llevo todo Porque van a ocupar el mismo espacio El atril El atril De momento se va a quedar ahí Vale ¿Qué hay por aquí? No hay nada Me encanta Eh... Debe haber más casas, ¿no? Más casas que yo no haya visto Esto de aquí arriba Creo que no la hemos visto Y creo que de este lado Es la única que nos quedaría, ¿no? Creo que todas esas ahí Las hemos visto Vale, aquí Una casa muy útil Eh... Una casa súper útil Oiga, pues este pueblo Es bastante, bastante grande Me mola el pueblo Me mola el pueblo Porque es bastante grande Está casi todo a la misma altura Igualito que la que tuvimos que liar Para hacer El muro en la otra Aquí tenemos otra casa De un cortapiedras Eh... Sigamos Sigamos que todavía queda por ver Casa vacía Me encanta Lo de las casas vacías Pues no lo entiendo Lo de las casas vacías La verdad Estos son trampillas Vale, pon las trampillas ahí Y aquí hay un barril Que está vacío Está en la casa del pescadero Eh... ¿Aquí qué? ¿Qué tenemos aquí? Uy Esto... Eso de que haya guijarrado por ahí Quizás es la casa del herrero, eh Tiene toda la pinta ¿Es esto la casa del herrero? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué hay vacas en todas partes? No sé Pilla experiencia con el hacha Vale Pilla experiencia con el hacha Perfecto Eh... Mira, el corte no se va a quedar ahí Vale Esta es la casa del herrero Pues tiene pinta, ¿no? Sin comentarios No, no En serio Sin comentarios ¿Tú quién eres? Este es el peletero Vale, este me da Esmeraldas a cambio de cuero Creo que me interesa el cuero Para otras cosas Ese caldero No me vendría nada mal Mira Estas alfombras, tío Voy a tener que volver al pueblo Ya robaremos eso en algún momento Pero me interesa ahora mismo Más el caldero Que unas alfombras Aquí hay cerdos Anda, mira Aquí hay cerdos también, tío Este pueblo es la hostia, eh No, en serio Este pueblo es la hostia ¿Quién ha tirado agua aquí? Tengo... No tengo tierra Vale Tengo un problema Pillaamos aquí un bloque Y tapamos ese agua Que está Aquí No, ahí no es el agua ¿Dónde nace el agua? El agua Yo creo que está bugeado Yo creo que esto está muy bugeado El agua no nace en ningún sitio Esto está bugeadísimo, ¿vale? Esto Mira, vamos a quitar ese bloque de ahí Y... Y ahí vamos a dejar la tierra Este agua está bugeada No sé si se quitará Y si no, pues ya la quitaré yo Pero no me voy a poner ahora A quitarlo Aquí tenemos Vale, la casa del cartógrafo Aquí, por ejemplo Podríamos coger Nuestro mapa Y ampliarlo Con papel No tengo papel en mano Así que O sea, pues no tengo papel en mano Pero sí que tenemos papel aquí Igual me interesa ampliar el mapa Me interesa Me interesa realmente ampliar el mapa No sé Voy a tirar calabazas Bueno, espérate En vez de tirar las cosas Vamos a dejarlas aquí en el cofre Voy a dejar un momento esto y esto Vamos a pillar el papel El papel lo puedo llevar encima Y vamos a ampliar el mapa Vale, esto es para... Bueno, esto es para renombrar el mapa, ¿no? Pero si le metemos papel ¿Veis? Zuma hacia atrás Y despejar Ahora, en principio Este mapa 3 e 4 Creo que solo me va a consumir uno A ver Nivel 3 e 4 ¿Me lo vas a dejar igual que estaba? A ver Por favor ¿Qué me acabas de hacer? ¿Qué me acabas de hacer? Pero, pero ¿A qué nivel me ha puesto...? ¿A qué nivel me ha puesto el mapa? Bueno, queridos amigos No sé a qué nivel me ha dejado el mapa No sé a qué nivel me ha dejado el mapa Pero me lo ha dejado el nivel bastante bajo Eso es así, ¿eh? Eso es una realidad que... Que no podemos negar Esto me lo ha dejado un nivel Que yo no entiendo Esto es ahora demasiado pequeño Me lo ha liado Me lo ha liado, me lo ha liado Pensaba... A ver A ver Esto me ha dejado demasiado pequeño No, no, no Es que no hay más Es que no hay más explicación Es que me lo ha dejado muy pequeño Así nos vamos a quedar De momento ¿Puedo hacer algo para hacer sitio? ¿Puedo...? Mira, no, no, no voy a hacer sitio Tengo las coordenadas de Garza seguramente en algún sitio Así que tampoco hay que preocuparse Y bueno, es tirando para allá Para... Para allá, en ese sentido Aquí hemos pillado emeraldas Hemos pillado cuero Y no sé si nos queda algo más por ver Tenemos esta casita de aquí Que yo diría que es la última Y esto es otra casa de un pescador Que no tiene nada en el barril Y que no nos interesa del todo Vale, pues me la acaban de liar Me la acaban de liar, pero bien A ver, ¿esto lo hemos visto? Sí, aquí es donde acabamos de estar Vale, pues en principio diría que hemos visto todo Quitando esa casa que hay ahí elevada Pues... Lo hemos visto todo Voy a subir Vamos a subir Vemos esta casa Y vemos si hay algo dentro Y si no, pues... Pues sí, cosas dentro hay Otra cosa es que me quepan en el inventario Vale, pues yo creo que... No vamos a ver ya nada más de este pueblo No, no tiene pinta de que vayamos a ver nada más de este pueblo Y no sé si volveremos Supongo que tendré que volver Tendré que recoger todo lo que hay por aquí Y ahora encontramos un barco No, si estamos bien en contra del barco, pero... Tengo yo espacio para hacer algo con ese barco Pues sinceramente no Sinceramente no Vamos al barco igualmente A ver si... No sé, a ver qué hay en el barco Pero esta... Esta es coordenada del pueblo A ver La voy a mostrar aquí en pantalla Para que después yo viendo el vídeo Pues pueda pillarlo rápidamente Donde estamos Y ahora Vamos a ir al barco Me gustaría o no Aguarme en el barco No sé No sé cómo lo ve el juego A ver, tenemos cofres Mira, voy a dejar Voy a dejar cosas en un cofre Porque existe un gato blanco aquí Y hay peces aquí en el agua Vamos a ir a alguna casa A la que tenga cofre Voy a dejar cosas en el cofre Y voy a... Aquí en el cofre Vamos a dejar cosas en un cofre Porque acabaré volviendo Tengo que volver Hay bastantes cosillas para pillar Todo el heno que hay por ahí Me lo voy a llevar Eso es así Así que ahora mismo Bueno, la hierba me la voy a llevar Por si acaso Vamos a dejar esto por aquí Vale, esto ahora mismo Que no me interesa demasiado Lo vamos a dejar por aquí Y vamos a ir A reventar Unos peces Para Amaestrar a ese gato blanco Que ha pasado hace un segundo por aquí Y que no sé si sigue por aquí O sea, cuidado Por favor, gato ¿Sigues por aquí? Sigue ahí, sigue ahí Vale, espero que no se vaya muy lejos En lo que mato Pues, no sé Vamos a matar cinco peces O algo así Que sean suficientes Oye Oye, no lo estoy dando Oye Vale Lo hemos dado Vamos a pillar aire Al barco este Le tendríamos que echar un ojo También os digo Eh, bacalao Hola Bacalao Hola Esto es bacalao, ¿no? Creo que sí Sí Bueno, tenemos dos Tenemos dos Tenemos dos Vale, aquí hay más Vale, esto de poder Coger peces sin caña Es Es la hostia Porque ahora mismo No tengo yo cuerda Para hacerme una caña, ¿sabes? Pero sí tengo Una espada O tengo algo Para matar a estos peces Llevo dos A ver, llevo dos Tres Aquí he dejado huesos Aquí el bacalao Me queda uno A ver Igual con uno Lo maestro Pero vamos a intentar Pillar cinco Por lo menos Para ir seguros Vale, vamos a pillar este Vale, este sería el quinto Vamos a dormir Espero que el gato No se vaya muy lejos Por favor, tío El gato que no se vaya Solo pido que el gato No se vaya Vale, si el gato No se va Cogemos al bacalao Este que tenemos Amaestramos al gato Y con el gato Amaestrado Pues iremos A ver el baco No, este no es el gato Esto es un pollo ¿Dónde está el gato? Tío, no me digas Que el gato se ha ido Tío, puedes acoger peces Ahora para el gato Y el gato no está Os iría de ir Al otro pueblo Que salen gatos Pero vamos Salen muchísimos gatos Pero claro Ya estamos hablando De un recorrido De aquí al pueblo Que lo primero De todo es que No se ni que recorrido es Y lo segundo Es que un corto No va a ser Oye, el gato El gato me ha hecho el lío El gato me ha hecho el lío No está escondido, tío Ha hecho Ha hecho de spam El gato mientras dormía En serio Tampoco me iba a poner Amaestrado Estando De noche Porque se podría haber liado Tío, en serio No hay gato No hay gato, tío En serio No hay gato Pues no hay gato Vamos a mirar el barco Vamos a mirar el barco Y ya está, tío En serio Increíble No, no, increíble La vacilada del gato A ver ¿Qué tenemos en el barco? Primero se haría bien Ver la entrada A ver Primero voy a matar A ese ahogado Que no queremos Que venga A A Mientras estoy En el barco dentro Vale El ahogado fuera Vamos a Comernos aquí Unos filetes Para recuperar Y ahora Con la calma Nos metemos Dentro del barco Por lo menos Buscamos la entrada Vale He visto por ahí Un cofre La entrada La entrada Debería ser por aquí Vale Hay una puerta y todo Vale Papel Tenemos un tesoro Y un mapa vacío Vale Hay más cofres Me ha parecido Que aquí había otro Vamos a ver Quiero que llevo espacio Para coger todo Ya Pues no llevo espacio Para coger todo Porque Me vienen aquí Bastantes cosillas A ver Al final son pepitas No es Nada súper importante Pero Pero son cosas Tío Mira Vamos a coger Rápidamente esto Sé que Igual el vídeo Ya está quedando Demasiado largo Pero mira Vamos a coger Rápidamente esto Tenemos la mesa Pilla la mesa Hacemos esto Pilla esa madera Hacemos un cofre Ponemos el cofre En el cofre Dejamos Cosas Al azar Nos volvemos al barco Cogemos todo lo que quede En el barco Y acabamos El episodio De hoy Vale No Era por aquí Vale Voy a recuperarme entero Nos metemos aquí Y ahora Pillamos todo este hierro Pillamos las pepitas Y pillamos La esmeralda ¿Algo más en el barco? Pues en principio no En principio no Aunque vamos a echar Un último vistazo Ahí lo tenemos visto Ahí también Por abajo Algo que ver Por abajo del barco No tiene pinta No No tiene pinta Aparece un ahogado Y con ese ahogado Que vamos a matar ahora Pues Vamos a dejar El episodio de hoy Bueno Igual son dos Igual no es uno Igual son dos Igual son dos ahogados Igual el ahogado Me ha golpeado dos veces Igual ese ahogado Pues Pues vamos a ir Aquí también Hola Muere Vale Adiós ahogados Adiós También al episodio de hoy A no ser que encuentre al gato El gato por mí Como parecido No tiene pinta ¿no? No tiene pinta ¿no? Sería muy bonito Que apareciese ahora el gato ¿eh? Por un momento Pensaba que era esto Y era un Pollo tío Era un pollo Bueno pues nada Con esto lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado Este episodio Está ahí Vale Está ahí Vale Está ahí Está ahí Está ahí Tranquilidad Vale Parecía que no Parecía que no Pero está ahí Está aquí el gato Está aquí el gato Oye pues para acabar el gato Pues Pues bien Bien el gato Para acabar Bien el gato Si no Si no ha liado mucho Hola gato Traigo bacalao A ver gato Traigo bacalao ¿Quieres bacalao? ¿El gato me está haciendo una vacilada Importante Gato Voy al echado Con la calma Deja de irte Gato Voy con el bacalao Con la calma Deja de huir No me deje de darle Yo estoy quieto Oye tío ¿Me está vacilando? Tío Yo me he maestrado gato ¿Vale? No es la primera vez No soy nu A ver No quería No quería tirar de la guarra La guarra es encerrarla No Tampoco parece que vaya a poder Tirar de la guarra Vale Voy a acercarme muy lentamente Vale Giro de cámara muy despacio Muy despacio Muy despacio Oye tío ¿Ves? No era tan difícil Crack Le he dado uno de más No sé para qué Pero bueno Ya tenemos un gato ¿Vale? Ya tenemos un gato Iré cogiendo más en el pueblo Porque en el pueblo Hay muchísimos gatos Y nada Ahora sí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad